Son las caras de la nueva programación de TV1 que se enfrentan con ilusión al reto de este año, ofrecer 12 horas de programación nuevas en euskera a diario. El entretenimiento y la actualidad son los ejes de esta nueva programación en la que hay 7 estrenos. En los programas de actualidad, uno de esos estrenos es el magazine Airean, dirigido por Jaime Otamendi. Vamos a intentar reflejar un poco lo que es la vida, es el escaparate de la vida. Entonces, poco a poco, todas las tardes, nos vamos a animar a comentar la actualidad. Y Euskaler Riazuzenean dará la palabra a los ciudadanos. Pretendemos ser la plataforma que usen los ciudadanos para transmitir sus quejas, sus opiniones, sus preguntas. El reality de aventuras Eundabad Gastelu es la estrella de los programas de entretenimiento de esta temporada. Y bueno, pues con el tema de los castillos, con el tema de un reality, una especie de road movie, que nos vamos a mover de sitio, en el que vamos a visitar todo Euskaler Riazuzenean, pruebas muy potentes, muy... La posibilidad de ganar dinero y de mostrar conocimientos en el concurso Iscamisca. Y el humor llega de la mano de Ángel Alcaen y Xavier Euskidze, que buscarán el lado divertido de las noticias. Apuestas nuevas para esta temporada, pero no podían faltar clásicos como Tecnópolis o Goenkale, que cumplen 15 y 20 años respectivamente.